RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a entablar un diálogo desde Cajamarca con el señor Eber Marín, expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines. Bien, señor Eber Marín, buenas tardes, gracias por este contacto aquí con nuestra plataforma informativa de RCR. Buenas tardes. Buenas tardes, señores, un gusto escucharles y gracias por la oportunidad de brindarme para poder conversar, intercambiar algunas ideas. Sí, y queremos en primer término, señor Marín, que usted nos pueda dar cuenta de cuál es la situación en la actualidad, ya que poco a poco se está saliendo, pues, de, si bien es cierto o no, de la pandemia en su totalidad, pero los índices de infecciones de COVID-19 van disminuyendo. En estos momentos, ¿cuál es la situación de esta cadena turística en Cajamarca? Bueno, un saludo, en primer lugar, a la emisora, gracias por la oportunidad. Efectivamente, después de un largo tiempo, diríamos que nos hemos visto afectados por la pandemia, el turismo en Cajamarca está, diríamos, tratando de reactivarse de a poquitos, ¿no? Y más encima, pues, por la misma situación económica que se vive a nivel mundial, entonces también eso afecta a este rubro turístico que es tan sensible, tan delicado, bueno, diríamos, a nivel mundial, ¿no? En Cajamarca estamos trabajando a nivel de gremios, como es la Ciudad Cendio Pélez, Región Cajamarca, también con Caritur, con los Víos de Turismo, y el sector público, como es el caso de la Dirección Regional de Cajamarca y la Municipalidad, tratando de hacer algunos eventos que nos permitan, por ejemplo, reactivar el turismo en Cajamarca. Vimos el año pasado, cuando se aperturó, diríamos, ya las zonas o los recursos turísticos, algunos atractivos turísticos, hubo, digamos, una temporada que nos dio bastante ánimo, porque Cajamarca algo se pudo recuperar, pero a partir de diciembre, con la nueva pandemia, este, sí pues con, empezó nuevamente a tener su baja, el carnaval es, usted sabe que Cajamarca no pudo realizar esta fiesta tan importante, entonces fue como una fecha normal, como cualquier día, pero a pesar de ello sí llegaron algunos turistas. Semana Santa, también los dos días de feriado, llegaron algo de turistas, lo demás, solamente, digamos, el transcurrir de los demás días, los hoteles y los restaurantes, ahora lo que se está trabajando es con el corporativo, ¿no? El turismo, es cierto que hay un ingreso, pero es muy reducido todavía, no se llega al nivel del 2019 que teníamos. Estaríamos, pues, ahorita, ahorita, pues, un 30, 40%, ¿no? Esperamos que esto, a partir de julio, ya vaya mejorando, porque también viene la temporada de verano, que es, y vacaciones, y estas patrias, que eso ayuda mucho a incrementar el turismo en Cajamarca. Claro, señor Marí, porque si bien es cierto, producto de la pandemia, del COVID-19, no se ha tenido, como otros años, ya desde hace más de dos años, pues, esta actividad que es una de las más esperadas, por ejemplo, los carnavales, ¿se piensa trabajar para esta campaña de fiestas patrias, la que se viene? Este año sí, al menos tenemos esa luz verde, parte de las autoridades que se va a hacer es que la actividad de fiestas patrias hasta el momento, esperemos que no haya algún cambio, para fiestas más, en el 7, 8 y 9 de julio, va a llevar a cabo un campeonato internacional de motocross, en Cajamarca, y, bueno, pues, las expectativas están realmente muy animadas, porque se piensa recibir cerca de unos 15, 17, ojalá hasta unos 20.000 visitantes, ¿no? Porque es un campeonato a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, Cajamarca, en 2019 ya hizo este evento y dio muy buenos resultados. Entonces, la ventaja es que Cajamarca cuenta con la logística y cuenta con un lugar indicado para hacer este tipo de eventos. Sí, señor Marín, ¿me escucha? Sí, me escucho. Señor Marín, ahora, bien, todos estos trabajos también se hacen en coordinación con diversas instituciones, pero los que tienen también un papel muy importante son las autoridades, autoridades locales, la autoridad regional, y precisamente, pues, sabemos que ya estamos entrando a una época de lo que va a ser esta campaña electoral con candidatos para querer ocupar un sillón municipal o también el sillón regional. ¿Ustedes qué recomendarían, cuál sería la solicitud, por ejemplo, a los candidatos para que puedan priorizar esta reactivación económica, las que ustedes esperan? La preocupación de nuestros sectores, bueno, a todos los candidatos siempre les recomendamos, es más, en julio tenemos el sector privado, hacer un fórum para la participación de todos los candidatos, a todas las candidaturas, tanto regional como municipal, para saber sus propuestas, ¿no?, acerca del sector turismo, ya lo hicimos, bueno, en las elecciones anteriores, y de algún modo, hicimos compromisos con cualquier candidato que salga ganador, municipal o regional, ¿no?, y eso va a ayudar un poco, y este año esperamos de que se desarrolle esta actividad y asumir un compromiso con cualquier candidato que salga elegido. En nuestro sector privado, nosotros somos, digamos, los que conocemos de más cerca, de más cerca, toda la problemática del turismo, y somos nosotros los que tenemos que estar inmersos con las autoridades, ¿no?, para trabajar con cualquiera que salga elegido, digamos, pues, de una forma coordinada, muchas veces, ya una vez que sale un candidato, bueno, pues, se dedica a hacer sus funciones, pero a veces se olvida de la actividad del turismo, y en Cajamarca, el turismo, poco a poco, se va dando cuenta de las autoridades de que es una de las actividades que dinamiza la economía en Cajamarca, ¿no?, así hemos sacado adelante, por ejemplo, un nuevo circuito muy interesante, que es la moda y que ahora tiene mucha escogida, ¿no?, esta alternativa que se está lanzando al mercado turístico, y tenemos, por ejemplo, el parque temático, que es uno de los estatos gigantes, ¿no?, que hay mucha gente que son emprendedores y están generando nuevas actividades, como de aventura, el cano, etc., ¿no?, entonces, esto también da motivo para que Cajamarca diversifiquen sus productos y diversifiquen las distintas actividades del turismo que hay en Cajamarca. Bueno, la participación también de las instituciones, tanto públicas como privadas, son importantes para generar mayor movimiento y sobre todo actividades que den empleo en la región. En el sector, seguramente, producto de la pandemia, se ha perdido mucho empleo y eso es lo que se quiere reactivar. ¿Cuál es la situación de la generación de empleo en la región en lo que respecta al sector, señor Marín? Bueno, con la pandemia, efectivamente, pues, muchos locales que son hoteles, restaurantes, están cerrados, ¿no?, y los que se están aperturando ahorita, digamos, que se están llegando a un 60%, en algunos otros a un 70%, ¿no?, pero todavía no se es reactivo, ¿no?, o sea, y no, pues, con la totalidad de todos los trabajadores que tenían cada establecimiento. Cada establecimiento, a veces, por decir, de 10 trabajadores que tenía, está trabajando con 6 o 7, ¿no?, poco a poco se se va a ir reactivando. Entonces, esperemos que esto poco a poco más se estabilice y, bueno, pues, las autoridades ya hemos conversado y tienen que ser conscientes y son conscientes de muchos de ellos, bueno, están de salida, pero los que entran tienen que apoyar mucho a nuestro sector porque si ha visto, se ha comprobado que es una de las sociedades que dinamiza mucho esta actividad, genera bastante empleo, ¿no? En Cajamarca, pues, a nivel de región, este, tenía emociones de que tenemos, este, para una capacidad acelera, bueno, el mismo Cajamarca, más o menos en la provincia para unas 20.000 personas, pero, pues, con el momento que estamos, este, sufriendo, no se llega, pues, como le digo, a 40, 50%, ¿no? Entonces, este, eso se tiene que seguir cada vez motivando a Marx con algunas facilidades también, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es facilidades más seguidas como eventos de FANTIC, Mesa de Negociaciones, la participación de Cajamarca como destino en algunas otras regiones que presenten, ¿no? Por eso, esta vez, era muy necesario estar participando en la Bonio Tur, que es en Cusco, pero, bueno, lamentablemente, hubo un poco de desinterés de las autoridades y Cajamarca, pues, no va, no va a estar presente en esta Bonio Tur. Entonces, hemos recalcado, le hemos pedido, ¿no?, que en otras facilidades que haya, por ejemplo, como en Cusco, que va a ser la ciudad de Muchí, en Lima. Entonces, tenemos que tener más, más, más capacitación para, así, este, Cajamarca promocionarlo. Claro, y finalmente, señor Malí, porque un trabajo que realiza una autoridad, sea local o regional, es beneficioso para toda la región, porque también va a beneficiar al sector turismo en Cajamarca con construcciones, por ejemplo, de carreteras buenas para que se puedan trasladar, porque en Cajamarca, recuerdo que había campañas donde se hacían el turismo con un trabajo coordinado con las agencias de viajes para diferentes rutas, ¿no?, como la ruta del café, recuerdo mucho. Sí, sí. Claro, ese es otro compromiso que se tiene con el gobierno regional que está bajo su cargo, el mejoramiento de estas guías de acceso. Hemos dicho siempre, y hemos recalcado a los gobiernos regionales, el principal, ¿no?, que dentro de su competencia está justamente el mejoramiento de guías de acceso. El turismo, para que tenga éxito, lo básico que tiene que tener es guías de comunicación en buen estado, entonces, que preste garantía, seguridad. Y la ruta del café, por ejemplo, es una de las rutas más interesantes que permitiría al turista visitar una variedad de cosas, como es turismo cultural, turismo natural, costumbre, gastronomía, ¿no? En todo este recorrido hasta Caen es realmente espectacular. Ahí tenemos un trayecto para visitar las ventanillas de Bambamarca, que es espectacular, las formaciones geológicas de Auque, la ciudad de Paco Pampa, el primer parque nacional que se creó en el Perú, que es Cuterro, ¿no?, y toda esa ruta del café, llegar a Jaén, Jaén, avanzar hasta la zona de San Ignacio, donde se tornen las mejores pinturas rupestres que, diríamos, es la segunda en Sudamérica. Entonces, hay mucha riqueza en todo este recorrido. Igual si hablamos de la ruta de Cajamarca, Celendín, con la Cataracta de la Novia, visitar la ciudad de Cajamarca, Celendín, y enlazarlo con la zona del oriente, que es la parte de Cuelo, Chachatoya. Pero, esperemos de que poco a poco, esto como hemos conversado con las autoridades, tienen que dar un trato especial a estos días de acceso para que el turista pueda tener las facilidades. Entonces, cuando hay unas buenas comunicaciones, los emprendimientos nacen, porque se van a dar cuenta de que hay movimiento y la gente empieza a tener mejores servicios, alojamiento, restaurantes, y eso es lo que se quiere, que eso se viajan mejor a la economía de las comunidades locales. Así es, bien, y para ello, pues, se tiene que también tener un buen trabajo en todo, como hemos dicho, por ejemplo, una buena carretera como ejemplo. Muchas gracias, señor Eber Marín, y esperemos, pues, que poco a poco se siga reactivando todo este sector que se comprende, pues, restaurantes, hoteles y afines para el beneficio del turismo en la región Cajamarca, una hermosa región que todos los peruanos, de todas maneras, tenemos que conocer. Muchas gracias, estamos en contacto para otro. Gracias a ustedes y agradezco a su prestigiosa dimisión ahora por esta oportunidad. CR, la red que comunica y une al Perú.